Hola y bienvenido a este nuevo video para crearactivos.com donde hablamos de cómo crear un negocio rentable que no te necesite así para a ti para seguir existiendo. Hoy te quiero hablar de un curso que es gratis sobre Instagram y Snapchat que me encantó y que por eso te lo quiero recomendar. Bueno, en primer lugar decirte que no tengo ninguna vinculación como afiliado con este curso, no gano dinero, pero acabo de terminarlo y es que me pareció un curso genial y como te decía es gratuito, es una hora 50 casi dos horas de contenido de calidad, no para utilizar Instagram con tu familia y amigos y Snapchat, sino cómo utilizarlo para convertir un negocio que tengas por internet o fuera de internet en un negocio rentable. Eugenio Oyer te da varias estrategias muy creativas para utilizar estas dos herramientas en tu negocio y ganar dinero y no importa si no tienes nada de conocimiento sobre estas dos aplicaciones Instagram o Snapchat, te aseguro que este curso te puede ayudar a, vamos a ganar dinero, a generar valor en estas dos redes sociales. Tú ten en cuenta que es un curso que tiene 1250 estudiantes escritos en Udemy y un promedio de 4,4 de un total de 5 y un total de 232 valoraciones. Te aseguro que si estás haciendo un negocio por internet o creando un negocio por internet este curso gratuito te va a ayudar. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas y lo puedas empezar ahora mismo. Empieza por el primero y termina por el último. Parece de perogrullo, pero aunque conozcas un poco de estas herramientas, al verlo en orden, vas a poder entender la filosofía que tiene Eugenio Oyer detrás de las enseñanzas que da. Por otro lado, algo que me gusta mucho de este chico es que es súper didáctico, o sea, te da ejemplos, te da ideas, te da valor, comparte cosas importantes contigo. La verdad que, como te decía, yo le di 5 estrellas de valoración a este curso y merece mucho, mucho la pena hacerlo. Bueno, espero que te guste. Si es así, si crees que puede resultar de algún valor, compártelo en tus redes sociales, el vídeo y también dale un me gusto al vídeo y si aún no eres suscriptor de Crear Activos, te invito a suscribirte. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos en un próximo vídeo del canal.